Muchos me preguntan, Juancho, ¿por qué estás tan bien enterado del mundo futbolístico? Mi respuesta es sencilla, gracias a OneFootball. Me traen notas, entrevistas, editoriales y todo totalmente gratis. A eso le sumo que todos los partidos, absolutamente todos los partidos de la Bundesliga, son sin ningún costo y los puedo observar desde mi aplicación. Te invito para que la descargues, está disponible para Android y para IOTS, totalmente gratis. Bueno amigos, fue triunfo del conjunto del Atlético de Madrid, 2 por 1, en un partido agónico, en un partido sufrido, en un partido lleno de incertidumbre donde los hinchas colchoneros se comían las uñas. Porque en el minuto 75 de la segunda parte, aparecería Budimir y marcaría el primero para los Asuna. Y a esa misma hora, el conjunto del Real Madrid ganaba su compromiso ante el Athletic Club de Bilbao. El Barcelona empataba 1 por 1 ante el conjunto del Celta de Vigo. Y un gol del Barcelona también lo metía en la pelea. Y ya el Atlético no dependía solo del Atlético, sino que dependía de resultados del Real Madrid, del conjunto del Barcelona. Pero en el minuto 82, el jugador brasileño Renan Lodi pone el partido 1 por 1. Y aquí comienza el hincha del Atlético a orar y a rezar todo lo que se sabe. Una angustia en el Wanda Metropolitano, unas ganas y Atlético sin mucha creatividad, hay que decirlo. Más con ímpetu que fútbol y más con ganas que imaginación de jugadas claras. Un conjunto del Atlético que lo buscó, con una excelente presentación de Lucho Suárez. Buscaba con Correa, buscaba con Carrasco desde atrás. Este muchacho, Ñiguez, Coque, trataban de sacar el equipo. Y aparte de eso, jugar psicológicamente con que tu rival va ganando el compromiso y está por encima tuyo. Y señores, dice el dicho que los partidos duran 90 minutos. Y en el minuto 88, apareció un jugador que está enseñado a ser protagonista. Que está enseñado a ser goles. Que ha sido importante con su selección. Que lo sacaron del Barcelona por malo, supuestamente, porque él era el del problema. Y hoy, le está dando el triunfo al Atlético de Madrid. Y le está permitiendo al Atlético soñar. Con la última fecha, derrotando al conjunto del Valladolid, quedar campeón. Fue un triunfo heroico, hoy, del Atlético de Madrid. Que entrará al terreno de juego, siendo campeón. Ante el conjunto del Real Valladolid. A esperas de que pasa en el estadio, Alfredo Díaz Tepano, entre el Real Madrid y el submarino amarillo del Villarreal. Que el Villarreal no es para nada fácil. Entonces, aquí se definirá el campeón la próxima jornada. Pero si la Liga terminara hoy, el campeón sería el Atlético. Porque en la tabla de posiciones, usted lo puede ver claramente. El conjunto del Atlético de Madrid, 83. El Real Madrid, 81. Con el empate del Atlético de Madrid y el triunfo del Real, quedaría campeón el Real. O sea que al Athletic Club de Madrid, no le sirve sino ganar. No le sirve sino ser campeón. No le sirve sino depender de ellos mismos, sin empate y sin nada. Esperar a que el Villarreal, de pronto por ahí, haga algo positivo. Si el Villarreal también derrota al conjunto del Real Madrid, así el conjunto colchonero pierda, también sería campeón. Téngase en cuenta ya el Barcelona con 76 puntos a falta de una jornada. A lo máximo que podría llegar sería 79 puntos. Y ya matemáticamente no llegaría a los 83 que tiene el día de hoy el conjunto colchonero. Así que hincha del fútbol, fue triunfo heroico del Atlético. Y la anotación del gol final la hizo nada más y nada menos que Lucho Suárez. Háganme usted saber en los comentarios qué piensa acerca de este compromiso. Escríbeme, Lucho, yo creo que el Atlético va a ser campeón o que el Real gana y que el Atlético no puede. Escríbemelo también. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.